Aquí está el que para mucho, solamente era un mito, raperitos Tírenme y verán que existo, su destino es de Kinky por pasárselas de listo DJ Toto, van a morir con este disco Mientras estuve fuera, yo escuchaba de ustedes Sintiéndome orgulloso, viendo que el género sube Pero una vez me detuve y me senté a ver en YouTube Y imaginen que, copiándose todo el mundo sube Me decepcionaron, y yo que les daba esperanza Ahora el tiempo es la venganza y sufrirán por esa farsa ¿Qué será de ustedes? Cuando todo el pueblo se entere Engañaron a la gente y eso es lo que más me duele De la nueva revelección, aquí está este jinete De esta guerra sangrienta sale muerto el que se mete Yo soy el más sanguinario, el más fuerte y destructivo Voy a romperlo desde el culo, no pasó sanguíneo Tengo hazañas históricas que llevo en mi memoria Muchos raperos han caído durante mi trayectoria Ignorantes envidiosos, aquí está el más poderoso Destruyendo a los batillos, lo disfruto y me lo gozo Por caminos empedrados voy y seguiré venciendo Aunque sé que serán muchos los que me estén tirando Serán pocos los que queden este escrito en su destino Porque en la zona de guerra el señor tú es el genuino Tengo hazañas históricas que llevo en mi memoria